Hola, hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, Más Urbano TV, donde encuentras lo más urbano. Saludos desde la música, en este momento nos encontramos en Mykonos, Grecia, y para empezar el señor Bad Bunny no puede estar en este momento conmigo porque está grabando. Un video de nuestro álbum Oasis, de la canción Cuidado por ahí. Estamos felices, estamos contentos de estar acá, agradecidos con toda la vibra, con todo el apoyo. Saludos para Bianquita. Besitos para Bianquita. Saludos a todos los que están ahí conectados. Saludos. Viendo aquí a toda la gente conectada que está por acá. ZapBlog, LaMegaFM, Laura Moya. Bueno, gracias por el nuevo look, parte como del video, del personaje que estamos haciendo. Y nada, quiero que me hagan preguntas, que me cuenten qué les pareció Oasis junto a Bad Bunny, cómo sintieron la vibra. Estamos aquí para hablar un rato. Estamos aquí para hablar un rato, tengo aquí ya mi tecito. Puerto Rico, Mera. Buena vibra. Hola Fabio, LaMegaFM, Buena vibra, por aquí J Balvin, saludándolo a todos. ¿Cuál es mi canción favorita de Oasis? Buena pregunta. En este momento, cuidado por ahí, pero después como que llego y me monto al carro y la canción. Y después estoy caminando por ahí como un bebé. No está misterioso. Pero después me chequeo de bolsillo y digo que no tengo un peso, entonces escucho la canción El Peso. Y ahí vamos. ¿Qué pretendes tú? Ese sencillo, ese que no me gusta. Odio. Me parece brutal. Estás muy flaco. Saludos de Puerto Rico, de todo el mundo. Fabio, ¿por qué me lees los comentarios que yo puedo leer aquí al lado? Ah, bueno. A ver dónde está, mejor álbum. ¿Qué pretendes? Benito está en ese momento grabando el video. ¿Conflicto con Anuel? No. Yo soy como... Soy como Mickey Mouse. Me la llevo bien con todo el mundo. O por lo menos yo, pues. Siempre tranquilo, siempre en vibra. Y de hecho, por ahí sale una canción nueva. Junto a Anuel. Entonces, bueno. Por aquí no van a encontrar nada de vibra negativa. Ni cuento, ni chimi, ni nada de esas cosas. ¿Cuál video? ¿Cuál video? Ah, Bianquita Larcón. Estoy grabando el video de Cuidado por ahí. ¿Qué es lo que le mando a decir a usted, mami? Cuidado por ahí, que anda... ¿Entienden? Angarete. Creo que Scooter Brown puede ser una persona que puede llevar a tu música a otro nivel. Claro. Pues el responsable de eso soy yo, pero el equipo como tal es el que hace que todo siga creciendo mucho más todavía. Entonces, sí. Absolutamente sí. La inspiración musical de Oasis fue refrescar el género, refrescar musicalmente todo lo que estaba pasando. Y brindar algo nuevo, totalmente nuevo. Me gusta mucho el café, me encanta el café. Tenemos mucho café en el set. Mucho café en el set. Sí, Anuel junto a J Balvin, pronto sale la canción china. Dary Yankee, Karol G, Ozuna, y yo. ¿Hay más té por ahí? Sí. Topito. ¿Vas a cantar con Bad Boy en el concierto de Puerto Rico? Posiblemente. ¿Por qué no? Desde que la agenda dé, obviamente vas a estar a... Igual sí viene la gira de Basis Tour, porque pues si hicimos un álbum que lo queremos compartir con la gente, sí vamos a hacer un álbum para eso. Eh... Cuidado por ahí. Cuidado por ahí. Que eso se te sale. Ok. Vamos para el verso. Tú tienes un flow demasiado perverso. ¿Qué tomo para ser tan guapo? Tomo guapería. Uy, que ya es casi. Nada, no tomo nada. Eso es el pelo. Un peso. Gracias, Maggi. Uy, Mahomen. El propio... El Mau. La legend. Gracias, gracias. Tener a... A Marciano de Nanito Pertes en una canción para mí es un honor. Feliz, agradecido. Yo creo que... Que la oportunidad de tener una leyenda del rock en español como Marciano es increíble. Y muchas gracias. La verdad que la disfrutamos mucho. Mi Mau. Saludos y mucho respeto para ti. Espero que nos veamos pronto. Saludos a las 9 a 94 FM. Nos vemos el 31 de agosto en Puerto Rico, en el Soliceo. Vamos a estar cantando todo lo nuevo. Obviamente, canciones de Oasis. Lo que ha salido últimamente junto de Yes Snake. Lozco Contigo. Bueno, hay mucha música afuera. ¿Cuánto tiempo no te demoró ser Oasis? La verdad, hemos grabado como dos canciones hace como año y medio, un año. Y después terminamos de juntarnos en Miami hace como tres meses, ¿no Fabio? Sí. Tres meses y en una semana salimos de grabar todas las canciones. Gira de Oasis, sí. Viene muy pronto. ¿Con qué mujer me gustaría colaborar en inglés? Ah, Dua Lipa. ¿Oasis Tour por Colombia? Claro que sí, esa es la idea. Gracias. El Mitchell, gran persona, gente de zona, son mis hermanos, los dos cabezones, los amo mucho. Así que claro que me gustaría estar con ellos, trabajar con ellos. Oasis Tour, gracias por el pelo. Una canción con Baitao, pero está brutal. Hay que hacerla más o menos nuevamente. Respeto para el parcero. La mega FM, saludo, buena vibra. A Medellín voy ya para mi estadio. Se me ha ido el estadio en 30 de noviembre. Que ya prácticamente está todo vendido. Estoy muy satisfecha, muy satisfecho, muy felices con la respuesta de Oasis. Estamos rompiendo muchos récords. En Spotify, todo el álbum se metió al top 100 el día que salió. En lo que es Apple Music tenemos las ocho canciones del álbum completo. La canción del 1 al 9, porque hay otra canción de Benito Calladita por ahí, que está metida. Gracias a todos. Paloma Mami, claro, es una mujer muy talentosa. Justin Bieber, pronto estaremos otra vez de nuevo con Justin Bieber. Canción contra Hugo Calderón, hay que hacerla. Respeto para el maestro, hay que esperar simplemente que se dé la oportunidad. Bueno, Selena Gomez y J Balvin, pues ya salió. Salió hace como cuatro meses. Creo que salió la canción con ella. Gracias a Turi DJ, buena vibra. Saludos Ecuador, pronto estaremos por allá. Saludos para Roberto en Atlanta. Cuando un feature con Rombay. Bueno, hay que esperar el momento y la canción. Yo creo que eso es lo más importante, la canción es lo más importante. Benito es excelente artista. En cualquier tipo de pista la rompe. Gracias. SanSan17, M.O. Buena vibra, Maggi, gracias. Una canción con Justin Bieber es una grande, ¿por qué no? Con Romeo Santos ya sí, sí, yo creo que ya suena. Hay que esperar cuando el jefe diga. Él es el que manda. Gracias, Karol, HK, muchas gracias por el amor. Sí, claro, con Raycon. Sería muy bueno hacer algo. Yo creo que todo es cuestión de tiempo. Acabo de hacer una canción con Maluma y estoy muy feliz por él. Con Mike Towers también me gustaría trabajar con él, obviamente. Y V Queen, la reina, la viva, la caballota. Qué bueno sería hacer una canción muy brutal con ella. Mucho respeto para la reina siempre. Siempre, siempre. Con Whitney Yandel, pues siempre, para mí, siempre será un honor trabajar con la leyenda. Ellos saben mucho que los admiro y los respeto, entonces, cuenta conmigo siempre. Grabar con Tego es uno de mis grandes sueños, la verdad que sí. ¿Cuándo una canción como seguiré subiendo? Buen tema. Me gustaría hacer realmente una canción que tenga esa letra inspiracional. Osuna, Osuna, salimos pronto junto a Noel, Daddy Yankee y Karol G. ¡Lucho! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Maravira! La canción de cómo... Bueno, cuéntenme ustedes qué les pareció Oasis, les gustó, cuál es su canción preferida. Cómo se sienten. Mientras yo estoy por aquí, pues Benito está grabando el video. Con Don Omar, sería muy cool también. Don Omar, hace poco hablé con él. Mucho respeto. Obviamente, una gran leyenda del género. Sin sus aportes, no estaríamos acá. Hacer un tema con todas las mujeres, Karol G, Nati, Beckham. Sí, muy cool. En la nueva 94 FM, saludos nuevamente. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Que bailamos bien borrachos. Que cantamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado. Yeah, yeah. Gracias por... Quedó muy brutal. Gracias por el apoyo Oasis, de verdad. Oasis en todas las plataformas. Déjame escribirlo aquí ya. Para que lo voy a piñar. Oasis. Escúchalo ya. Exacto. Jack, sí. De hecho, ayer tuve Lollapalooza en Estocolmo. Y canté... Cantamos dos canciones de Oasis. Cantamos Cuidado por ahí. Cantamos Que Pretendes. Y ayer estuvo Cabrón. Estocolmo. Lollapalooza. Headlining. Brutal. Brutal, 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 brutal. Una canción con The Weeknd. Ya lo hemos hablado muchas veces. Entonces... Tengo muy buena relación con The Weeknd, así que... Claro que sí. Cuando algo con Sech... Uf, Sech, lo amo. Gran persona, Carlitos. Brutal, brutal. Con Sech ya tengo una canción ahí guardada que tenemos. Eh... Va a estar muy duro. Sech se está rompiendo y estoy feliz por él porque... Bueno... Qué brutal ver... Los talentos salir. No debemos romper. Eh... Gira de Oasis, eso va. Esta semana deberíamos hablar de eso ya. Para contarle al mundo qué es lo que viene. ¿Cómo conocí a Benito? Lo conocí en Puerto Rico. En un evento que hice. Eh... Un evento de una emisora y... Recuerdo que... Que Luyan lo llevó a... Al hotel y ahí compartimos y... Hubo muy buena química y... De ahí pues... Hubieron el resultado de Oasis. Hubieron un cariño y un respeto y... Y una amistad. Muy cool. Uy, se robaron los chicles. Guau, Mike backstage. Magi. Ah, mi hermanito. Saludos, mi Mike. Un abrazo gigante. Sí. Anita, mi hermana. La amo. Claro que conozco Rumbay. Gracias, gracias. Eh... ¿Qué opinan mis compañeros de reggaeton sobre Oasis? Pues con los que he hablado les ha gustado mucho. Tengo que esperar... Que me sigan contando qué les parece. Benito en ese momento está grabando... Estamos grabando en ese momento el video de... Cuidado por ahí. Y... Me vine yo aquí... A esperar. Mientras él termina de grabar. Orly, ¿eso es el video de ahorita? Sí. ¿Puedo ver? ¿Puedo? ¿Para acá? ¿Dos poros? ¿Dos poros? Sí, por favor. Vamos a ver. Salí... Salí a la casa de... De sabaneta. Total. Ya salí yo. Estamos en este momento en Grecia. Está de noche. De noche, de noche. ¿Cómo se ponen grandes? ¿Cómo se ponen grandes? Bien, a ver, desde... Lo que se ponen grandes. Lo que se ponen grandes. Qué las cosas. En ella le dicen... Soy la canción nueva. Que bailamos bien borrachos, que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos los dos. Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción. Con Pablo Londra, me la llevo muy bien también, buena vibra siempre. Me encanta la foto, bro. Bueno, pone color. Me encanta. Saludos, saludos a todos. Gracias por lo del pelo, qué bueno que les guste. Me lo pensaba quitar mañana. ¿Qué opinan? ¿Me lo dejo? ¿O me cambio el color? ¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya. ¿Me dejo ese color? ¿Ok? Dije que me lo quite, otro que me la cambie, otro que me lo quite. Muchos colores, claro. Uf, that's insane, bro. Uf. Oh, my God. Oh, my God, bro, I see a fire. That's already the one you sent me already, right? Yeah. I'm going to re-edit it here. ¿No? I don't think this is cool. Ok. Pink, ya lo tuve, Pink. Estoy buscando colores que no haya tenido, pero ya parece que me pase todos los colores. Maluma featuring J Balvin también, ya está grabada. Ya está la canción lista. Lista, 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 lista. Costa Rica, pura vida, madre. Orly. Aquí está Orly, me sale fotos de ahorita fuerte cuando estamos en el muro. I gotta boost him, it's hard though, it's full. Verde ya lo tuve en el video de reggaetón. Hay chicas por ahí. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion rampa, papá, pam, 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 con un booty fuera de lo mal. Una cintura chiquita, mata la cancha, mata todo fuera de lo mal. Tú lo bate como la avenida, abuela. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana, cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mamá, tú eres la fama. Estás conmigo y te vas mañana, cuando lo mueves todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. La primera canción que grabamos de BASIS fue el que pretende SUB. La BASIS tiene muchos años. Con GES ya viene la próxima colección. De hecho, esta semana empezamos a hablar de los nuevos diseños. No, yo no me voy a echar eso en la bar, mamá. Déjeme así. algo con Darillanki, sí, tonto, junto a Anuel Osuna y Karol G, Colombia en la casa. ¡Cállalo, bután clanes! ¡Cuidado, te muerde, mi boba! ¡Tiro rimas como Noa! ¿Qué país se toma el mejor café de nada? Es donde esté uno con salud. Todo sabe bueno. Bueno, mi gente, fue un placer compartir con ustedes, se les quieren mucho. Pasar de salud desde aquí, desde Grecia, grabando el video de Cuidado por ahí, de Oasis. Muy agradecido con la música, por la oportunidad de estar aquí, con todas las emisoras que apoyan a Gay Balvin, que apoyan a Bad Bunny. Gracias por la buena vida, gracias nuevamente. Aquí seguimos, el mismo de siempre, aprendiendo, tratando de ser mejor persona cada día. Y agradecido con todos ustedes por la buena vibra, por todo lo que me han brindado, por todas las bendiciones. Gracias a todos, gracias, muchas, 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 muchas gracias, muchas gracias, los amo. Buena vibra, soy Balvin, Oasis ya salió. Let's go. Buen día, gracias. Bye.